Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, siguiendo un poquito la línea de estos videos motivacionales, vamos a decirles, en realidad lo que estoy tratando de hacer es hablando un poquito sobre cómo organizo mis cosas, cómo organizo mis días, cómo organizo mi vida para ver si les puede servir a ustedes para organizarse de una forma mejor y lograr sus objetivos. Bien, ya vimos cómo crear un mapa conceptual y cómo desarrollarlo en un documento para que esté todo bien detallado y tener las cosas claras. Y también vimos cómo hacer nuestra rutina diaria. Si no viste esos dos videos, te recomiendo que los veas primero. Voy a dejar la tarjetita acá para que puedas ir a la lista de reproducción de motivacionales. Hoy vamos a ver cómo organizar tus proyectos de una manera eficiente usando una aplicación llamada Trello. Bueno, acá tenemos abierto el Trello. Vamos a ir un poquito más para atrás. Esta es la página principal. Y acá, Seba Seitim. Esto tendría que estar en mis tableros personales, pero no sé por qué mierda no lo pude poner ahí. Así que bueno, tengo un tablero que se llama YouTube. Que básicamente acá organizo todo lo que tenga que ver con YouTube. Fíjense que tenemos cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis listas. Que las listas son como las, yo por lo menos lo organicé. Las listas son las categorías de videos que hago. Tenemos tutoriales, covers, temas propios, motivacionales, humor y reviews. Acá vamos a poder explayarnos bastante, pero también, por ejemplo, yo podría hacer otro tablero que sea temas propios para poder especificar mucho más qué quiero hacer con cada cosa. O si quiero trabajar en un disco, por ejemplo, poder trabajar sobre eso. Entonces, por ejemplo, nos vamos acá al video de mapas conceptuales. Tenemos, primero que nada, en la parte de etiquetas, tengo dos etiquetas. Una que es pendiente y hecho, como para ver los videos que ya están listos. Vencimiento, 12 de diciembre a las 7. Esto es para que nos llegue una notificación cuando la tarjeta la tenemos que hacer. Descripción. La ponente en eso. Bueno, acá escribo de qué se trata el video. A veces, si necesito hacer como un guión para seguir, lo escribo acá también. Porque el trailer lo podemos abrir en el celu. Entonces, tengo el celu y voy viendo el guión y no me aprendo el guión de memoria. Pero, por lo menos, tengo los puntos de los que quiero hablar como para no olvidarme de nada. ¿Sí? Explicar mapa conceptual, mostrar documentos. Más o menos los pasos a seguir para que el video salga bien y no olvidarme de nada. Que eso es lo más importante. Bien, acá tenemos el thumbnail subido. ¿Sí? Como para que quede ahí. De última, si lo quiero bajar, lo puedo bajar de acá. Miren qué lindo que esté. Bien, y acá pasos. ¿Sí? Estos son los pasos a seguir para realizar el video. Filmar, capturar pantalla, que es lo que estamos haciendo ahora. Después, editar, hacer el thumbnail, subir a YouTube, editar pantalla final y tarjetas. Hacer la promo para Instagram, que es el video más cortito. Subir a Instagram. Compartir en YouTube, en la parte de comunidad. Y compartir en grupos de Facebook y demás. Estos son los pasos a seguir. ¿Sí? Entonces, a medida que lo voy haciendo, voy tildando como para no olvidarme de nada. ¿Sí? Esto es como para tener los pasos a seguir. Y bueno, una vez que ya tenemos armado esto, podemos... De hecho, esto ya es una plantilla. No sé si les puedo mostrar acá. Crear tarjeta a partir de plantilla. ¿Sí? Este fue el primer video que hice organizándolo de esta manera con el trailer. Y acá había un botoncito que decía crear tarjeta, hacer que esta tarjeta sea una plantilla, algo así. Entonces, yo ya tengo la plantilla para lo que son los videos de YouTube. Entonces, cuando voy a crear una tarjeta nueva, por ejemplo, imagínense que quiero hacer un cover. Entonces, vamos acá. Ponemos crear a partir de plantilla. Y esta es la plantilla, ¿no? Es la de tapping. La cliqueo. Acá le puedo cambiar el nombre. Ya directamente, supongamos que voy a hacer un cover de, no sé, Danny California. Y puedo mantener las checklists. Sí, las etiquetas no me interesa. Los miembros, sí. Y los adjuntos, no. Entonces, creo tarjeta. Y ahí entro y ya tengo la tarjeta. Sí, acá puedo poner, no sé, si voy a colaborar con alguien, por ejemplo. Puedo ir a miembros y a través del mail meterlo a esta tarjeta. Entonces, ya podemos trabajar acá los dos juntos. Subir, si me tiene que pasar solo de guitarra, por ejemplo. Lo puede adjuntar, lo puede subir acá. O si es algo más pesado, lo puede subir a un link de WeTransfer y ponerlo en la parte de comentarios. ¿Sí? Bien. Entonces, acá, por ejemplo, digo, bueno, el cover de Danny California lo quiero subir el viernes. Viernes, listo. Entonces, el viernes es el vencimiento. ¿Sí? Este, y acá, vamos a etiquetas y lo ponemos en pending. Entonces, esto significaría que para el viernes tengo que hacer un cover de Danny California. Entonces, yo cuando empiece a trabajar en este proyecto, lo abro. Acá tendría, bueno, sería un poquito diferente, ¿no? Porque tengo que primero grabar, escribir el Guitar Pro. Los pasos son un poquito diferentes, ¿no? Tendríamos que agregar, grabar audio, escribir Guitar Pro. Estos serían los pasos. Filmar, captura, pantalla, editar, bla, bla, bla. Todo el resto. Son dos pasos más. Listo. Esos son dirán los pasos. Y acá, entonces, tengo una plantilla que es un poquito diferente. Entonces, esta sería la plantilla de los covers. Entonces, lo voy a convertir en plantilla. Ahí va. Entonces, si yo ahora quiero hacer un cover, ya tengo la plantilla de Danny California, que es la de covers. Y así con todo. Los covers y los temas propios son más o menos el mismo proceso. Solo que hay una parte creativa en el medio. La parte de humor y de reviews es igual que los de motivacionales y que los de los tutoriales. Así que, bueno, eso, esa es la forma en la cual pueden usar el Trello para organizar sus proyectos, ¿sí? Acá yo, por ejemplo, podría tener otro tablero, que de hecho lo tenemos con la banda, Full Meca. Igualmente, vamos a hacer un podcast hablando acerca de esto, dentro de poquito. De cómo nos organizamos con la banda. Fíjense que acá hay muchísimas cosas. ¡Papá! ¡Papá! Vamos a hacer el final. Si no lo falimos, no lo hago a veces. ¡Papá! ¡Papá! Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, darle like y comentar lo que quieren ver la próxima, o lo que les pareció, o lo que quieran. Si quieren comentar qué lindo que está el día, lo pueden hacer. ¿No? Qué lindo que está el día, Iván. Bueno, eso fue todo y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Saludate! ¡Chau!